Muy buenas tardes, hoy la abuela Ana les va a hacer un pollo emborrachado, lo llamo yo. Yo cociné el tomate y la cebolla cabezona. Yo acá al tomate le quité el pelito que tiene acá todo alrededor. Yo acá lo voy a poner a licuar. Acá le he hecho ajos y perejil. Una cucharita de sal. Le voy a echar un pocillo de cerveza. Acá lo voy a poner a cocinar. Acá le voy a echar mantequilla. Acá le voy a poner a cocinar la salsa. Acá mire, si está cerrada pues le echan un sal. Eso lo van probando para ver si está cerrada o está cerrada con sal. Acá yo voy a echar el pollo. Mire como quedó la salsa que hice yo hoy, como yo le digo, el pollo borracho. Mire como queda la salsa. Acá yo tengo el secreto de la abuela Ana. Acá mire como queda el plato con este delicioso. Acá le estoy echando el secreto de la abuela Ana. Este es el delicioso plato que hoy hizo la abuela Ana. Un cordial saludo para todos los seguidores de la abuela Ana. Principalmente para la señora Ruz Marina Olivero. Sigue a la abuela Ana y para todos los seguidores de la abuela Ana. Un abrazo, un beso y los que están cumpliendo años, felicitaciones para toda mi gente. Que mi Dios me los bendiga a todos. Chao con este delicioso plato.